Hola, ahora como vamos a ver el video de los ojos más lindos, tenemos que utilizar todo lo que tenemos que usar para nuestros ojos. Nuestro iluminador, nuestro colchador de pestañas, nuestros delineadores, ya sea líquido, lápiz o en crema y nuestro rímel preferido. Así que espero que les guste y espero que les sirva. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de delineador que tenemos. Primero tenemos en crema, que es mi favorito, que es el lío a diario, el lápiz y el líquido, que el líquido a veces nos produce un poco de problema, pero ya les voy a explicar más o menos cómo evitarlos. También lo que vamos a utilizar son los iluminadores, que pueden ser en sombra, que es un poco más en polvo, y en crema, que es como más para poder delinearlo con nuestros dedos, para poder colocarlo y todo. También tenemos nuestra máscara, que puede ser café, negra, incluso de color. El café produce un tono más natural y el negro un tono más serio y más formal. Y también lo primero que vamos a utilizar es nuestro encolchador de pestañas, que se tiene que hacer antes de colocar el delineador para no mancharlo y para que éste no se nos ponga. Vamos a empezar y lo primero que tienes que hacer es colocarlo de esta manera hasta el fondo y luego lo jalas un poquito hasta la punta para dar el toque final. Y listo. Ahora podemos seguir ya con el delinear nuestros ojos. Pero, primero como les decía, el delineador de lápiz es uno de los que usamos más a diario, más a común, que lo usamos en cualquier momento y así. Pero, una de las cosas que yo veo con el delineador de lápiz es que se nos corre. Entonces, para que no os dure más, un tip es poder quemar la punta y de esta manera colocarlo. Y parece como el efecto del delineador líquido. Ese es un tip. Luego, con el delineador líquido, puede ser de dos maneras. Puede ser que sea punta fina, como este que yo tengo aquí, o punta de plumón, que es un poco más grueso. Ahí puede ser el que más les guste. Entonces, lo que podemos hacer es que delineas primero nada más la figura. Yo, el que no lo voy a hacer porque no es mi preferido, pero delineas primero la figura que tú quieras, ya sea con puntita, ya sea al lado del ojo. Y luego, lo terminamos como de colorear y de rellenar con el delineador de lápiz. Y esto le da una mayor seguridad, tanto el delineador de lápiz para que no se corra, como el delineador líquido para que te quede la figura que tú quieras. Ahora sí, vamos a usar el delineador de crema, que es mi favorito. Para este, yo siempre tengo un tissue o un papelito para poder limpiar la punta, porque si no limpias la punta después de usarlo, esta se endura y después ya no funciona de la misma manera. Agarras un poquito para poder empezar a delinear y para poder darle una figura a tu ojo. A mí me gusta siempre que te quede un poquito sobresaliente del ojo. Entonces, lo que hago es marcar a donde yo voy a utilizar. De esta manera yo ya tengo marcado y puedo marcar el otro ojo para que me quede igual. Y ahora sí, ya puedes delinear todo el ojo y hacerlo de una manera más fuerte y que quede un poco más marcado el delineador. Y listo. Ahora también puedes hacer lo mismo en la parte de abajo, pero sin introducirlo en tu ojo. Y ya, tienes delineados tus ojos. Bueno, otro tip es que para que tus ojos queden un poco más vivos, puedas colocar un poco de iluminador. Como les decía, está el que es como en polvo y el que es en crema. Entonces, yo utilizo básicamente el que es en polvo para solo dar un toquecito que tiene ya su brochita y lo colocas en el lagrimal de tu ojo. Y luego con tu dedo solo lo esparcas. Y de esta manera es un toque súper bonito para tu ojo para que se vea más abierto y más iluminado. Vamos a pasar al rímel. Yo ahora tengo el rímel color negro. Entonces lo que haces, lo primero que tienes que hacer es colocar la brocha y hacer tres veces para adentro y tres veces para afuera. Luego las colocas donde tú quieres y luego una por una tienes que ir haciendo esto. Para la parte de abajo, únicamente tienes que hacer de lado a lado para abajo. Y darle siempre un toque final con la punta. De esta manera. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Denos like en el video si les ha gustado. Y también escríbanos a ver de qué más cosas quieren que hagamos los videos. También compártanlos con sus amigas. Mándennos fotos de cómo les queda su maquillaje, de cómo les queda su delineador y su rímel. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba.blog.omg En Facebook también de la misma manera. Y así nos pueden seguir para ver más videos. Gracias por vernos. Gracias por ver el video. Esperamos que sigan viendo. Besitos.